Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Bueno, si estamos aquí es porque puede que haya algún mensaje para ti. Nada es casualidad en esta vida. Bueno, pues un día más aquí para ofrecerte tu lectura. Recordarte que es algo general, muy general. No estamos delante de una persona haciendo una lectura personal. Así que es algo general. Bueno, comenzamos como siempre por el tema economía, por el tema trabajo y vamos a ver. Tema trabajo. Donde estás ahora mismo, lo que estás haciendo, algunos estáis sintiendo una carga demasiado intensa, demasiado fuerte. Como que no puedes, como que estás muy cansado, muy cansada, agotado, agotada, con estrés. Porque el ambiente también del trabajo es muy tenso, no es bueno, no es un ambiente agradable donde tú estés feliz. ¿Por qué? Porque además hay personas que digamos de alguna forma actúan por detrás, no actúan bien. ¿Vale? Están actuando de mala manera. Pero tú sigue tu vida, tú sigue con lo tuyo, tú dejas que las cosas vayan fluyendo, que cosas mejores van a aparecer. Tú aunque ahora te veas que estás mal o que tu mundo está como patas arriba, que nada te sale bien. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes porque tu economía va a cambiar bastante, bastante. Muchos les llega un nuevo trabajo, así que no os agobieis. Si ahora mismo no tenéis trabajo, no tenéis una entrada de dinero por trabajo, no os preocupéis porque va a llegar. Ese trabajo va a llegar, no tardando, es rápido, este trabajo llega rápido. Y además vas a desempeñar funciones y cosas, vas a hacer cosas que no has hecho nunca y que tienes las cualidades para hacerlo, tienes el talento, tienes las habilidades, tienes la experiencia, tienes la formación. Lo tienes todo para hacer cualquier trabajo que te propongas hacer. Muchos incluso si estáis planteando hacer algo por vuestra cuenta, eso que tú estás pensando que quieres iniciar por tu cuenta, sigue tu intuición, sigue la intuición que no te vas a complicar la vida, todo lo contrario. Vas a salir adelante y vas a salir muy bien, así que tu intuición no te va a engañar, sigue para adelante porque vas a encontrar el triunfo con esa idea que tú puedas tener o con esa iniciativa de empezar algo por tu cuenta o comprando, vendiendo cosas, artículos, lo que sea. Lo que sea, pero tienes una habilidad extraordinaria para generar riqueza, lo que pasa que ni te lo planteas, ni te lo has planteado, pero actúa, actúa y empezarás a ver los resultados y buenos y buenos resultados. Así que si no tienes trabajo, no te agobies, empieza a hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza, porque vas a triunfar con eso. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación de pareja, ¿vale? Aclarar una cosa también, estas lecturas de cartas, como son generales, no estamos tratando ninguna edad, ni estamos haciendo la tirada para 20 años, ni para 50, ni para 60, es una tirada que puede ser perfectamente para todas las edades, ¿vale? Bueno, personas que no tenéis una relación sentimental, que estáis solos, que estáis solas, ¿vale? Puede que tú tengas a alguien por ahí que te está, no vigilando, pero que está ahí atento, atenta a ti, a tus movimientos, una persona que le gustas y está como pendiente, un poco pendiente a ti, ¿vale? Tú vas a celebrar algo, te vas a reunir con gente, o vas a ir a una fiesta, o vas a ir a un evento, ¿vale? Pero tú vas a conocer gente. Y en ese evento, en ese sitio, puede que conozcas a una persona, esta persona que puede que conozcas en un principio, no tardando mucho, porque esto es algo de ya mismo, va a ser una aventura, ¿vale? No, no es algo que vaya a ser serio, ni se vaya a continuar con ello, es una aventura, ¿vale? Pero, bueno, son cosas que llegan, son cosas que surgen, y te estoy hablando de algo que puede surgir inminente, ¿eh? Pero, como te estaba diciendo, es algo que no es una relación, no va a ser una relación de pareja, de compromiso, ni seria, que se va a quedar ahí en el tiempo. No, es, bueno, pues, algo que va a surgir, que vas a conocer a esa persona, pero es algo, va a ser, va a ser algo pasajero, ¿vale? Algo pasajero, pero bueno, mientras tanto, bueno, pues, es lo que surge, es lo que hay, y es lo que a lo mejor toca vivir, ¿no? Bueno, todas las personas que llegan a nuestra vida vienen a aportarnos algo, vienen a enseñarnos algo, ¿vale? Mirarlo así, de esa manera. Continuamos la lectura, ahora vamos a ver las personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, el inicio de esta tirada no está siendo muy bonito, vamos a ver. Peleas, desencuentros, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Tú, personalmente, tú, no tu pareja, tú quieres marcharte. Te ves tan agobiado, tan agobiada de problemas, de historias, de 20.000 rollos, que tú quieres salir corriendo, tú quieres marcharte, ¿vale? Pero también te digo que los problemas te los llevas contigo, si no resuelves los problemas te los llevas. Puede que también sean problemas que están en tu cabeza, mentales, agobios, y eso te los llevas, eso no los dejas atrás, ¿eh? Eso no los dejas atrás. Estás teniendo problemas también con tu pareja por temas de dinero, hay bastante desequilibrio por el tema económico, por la economía. Los dos sentís como una carga, ¿eh? Él también, o ella, está desencantado, está desencantada, por eso tenéis esos enfrentamientos, porque dice, el dicho dice, dos no regañan si uno no quiere. Y aquí los dos estáis por la labor de discutir y de tener enfrentamientos, porque los dos no estáis bien. Y la otra persona también se siente como una carga o se siente que tiene muchas obligaciones con respecto a la relación, ¿vale? Y tampoco quiere la continuidad en la relación, ¿vale? Se siente que tiene una carga y que tiene obligaciones, y es que hoy en día la mayoría de las personas ni quieren cargas ni quieren obligaciones, ¿vale? Entonces, de alguna forma, quiere también cortar y no sabe cómo la relación, ¿vale? Puede que necesitéis, por las dos partes, algún tipo de orientación, de ayuda. Si estáis por la labor de salvar la pareja, la relación, necesitaréis una ayuda externa, y puede que la busquéis, ¿vale? Si es que estáis por la labor de salvar la relación, pero eso es una decisión que hay que tomar en conjunto. No sirve de que uno tome la decisión de arreglar la situación, arreglar la relación, y el otro para nada tenga ningunas ganas de arreglar lo que es la relación. Entonces, es algo que tiene que ser en conjunto, y eso ya dependerá de cada pareja, el nivel de compromiso que tenga el uno con el otro, y de seguir hacia adelante, contraviento y marea. No hay, digamos, ninguna infidelidad, no sale infidelidad, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues esto es para ti hoy esta lectura. Muchas gracias por todos los comentarios que me dejáis, estoy infinitamente agradecida. Recordarte que no te olvides de suscribirte al canal, porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.